Cuando tuve mi primer hijo fue algo espectacular, el amamantarlo, el verlo crecer poco a poco, cada gesto, cada detalle que ellos van teniendo a medida que van creciendo, es algo verdaderamente bello. Para mí, ser madre es lo más lindo que hay en la vida. Es un milagro, como quien dice, debió llamarse misión madre, misión milagro de las madres, algo así. Ya nos incluye en todo y verdaderamente que hay que agradecerle esto al presidente. Las que queremos parte, vamos con Chávez.